Hola, ¿qué tal amigas y amigos? Bienvenidos al Arte de Adwin. En esta oportunidad, hoy 24 de junio de 2021, vamos a estar compartiendo, conmemorando esta fecha tan importante para la nación venezolana, como es la Batalla de Carabobo, que en el año 1821 se desarrolló en el estado de Carabobo y que selló la independencia de Venezuela. Tengo por acá a Carlos Godoy, quien es artista, escultor, que hace unos trabajos espectaculares de una maqueta que también vamos a estar hablando por allí un poquito acerca del trabajo que él está realizando. Carlos, bienvenido al Arte de Adwin. Muchas gracias, Adwin, por tenerme aquí en tu espacio. Te sigo desde hace un tiempo por tu canal de YouTube y bueno, nada, para mí es un gran placer poder compartir contigo la pantalla en una fecha tan importante como es la celebración del Bicentenario de la Batalla de Carabobo. Bueno, mientras nosotros vamos a estar conversando un poco acerca de este evento tan importante para nosotros los venezolanos, voy a compartir un timelapse de un fragmento de esta obra de Martín Tobar y Tobar, donde, bueno, estoy haciendo una ilustración vectorial. Y mientras va corriendo esta reproducción, háblanos un poco acerca de lo que representa para Venezuela este hecho que sucedió en el año de 1821. Bueno, antes de iniciar con los comentarios que podemos hacer de la batalla, te pregunto si tú has tenido la oportunidad de ver la obra de Martín Tobar y Tobar. Yo, si me siento muy afortunado, por hace un par de años tuve la oportunidad de entrar al Palacio Federal Legislativo y contemplar ese gran presco que adorna la cúpula del Palacio y es realmente una cosa espectacular. Creo que cualquier persona que esté interesada debería en algún momento acercarse y poder contemplar porque realmente es una obra majestuosa. que refleja precisamente esa batalla que fue la que definió la independencia del territorio que hoy conocemos como Venezuela y que para ese momento era formada parte de la República de Colombia. Porque debemos recordar que ya en el Congreso de Angostura, el Libertador había declarado la unión de la Nueva Granada y de Venezuela para constituir la República de Colombia. Entonces, es una batalla muy importante porque se logra derrotar al ejército español y básicamente queda confinado en las fuerzas españolas a Puerto Cali. Y también queda confinado en las fuerzas españolas a Puerto Cali. Tienen una serie de importancias tanto políticas como militares y es producto, yo creo, de la campaña mejor planeada de la guerra de la independencia, al menos hasta ese momento. El plan de Carabobo se trazó poco después de la victoria de Boyacá y la consolidación de la República de Colombia y requirió una planificación y una logística muy importante que si tomamos en cuenta el tiempo en que se desarrolló esta batalla y las dificultades de las comunicaciones en esa época y las grandes distancias que separaban los distintos cuerpos del ejército libertador realmente fue una proeza lograr reunir el grueso del ejército en San Carlos coordinado con las distintas diversiones efectuadas tanto por Cruz Carrillo como por el general Bermúdez que permitió que el ejército libertador tuviese la superioridad numérica al momento de llegar al campo de batalla. Carabobo, yo creo que más que una batalla, que si bien la batalla es el punto o culminante, digamos el clímax de una campaña realmente que es la campaña del año 21 que posteriormente se denominó la campaña de Carabobo porque fue en esa sabana donde se dio la batalla definitiva es importante entender que la batalla no se da por casualidad, no es que venían los dos ejércitos rodando y por casualidad se encontraron en Carabobo sino que formaba parte del plan del ejército libertador entrar en combate y atraer al grueso de las tropas españolas en una batalla definitiva la situación política y logística del ejército era muy complicado, tenías un ejército de más de 7.000 hombres regados por toda la geografía nacional, mantener la cohesión de las tropas, vestir la tropa, alimentar a la tropa requería esfuerzos logísticos muy importantes por lo cual mantener ese ejército sin entrar en combate y sin una batalla definitiva a la larga debilitaba al ejército. Bolívar es muy claro con el rompimiento del armisticio con una carta dirigida a la torre cuando le dice bueno o firmamos la paz o es necesario que retomemos las hostilidades porque es imposible mantener en pie el ejército en estas condiciones y es así cuando precisamente con el levantamiento a finales de enero de tu estado natal con la incorporación del Zulia a la república se rompen las hostilidades el general Urdaneta ocupa la ciudad de Maracaibo con tropas del ejército republicano y se rompe el armisticio que se había firmado entre la república de Colombia y el reino de España yo creo que ese es el momento donde inicia la campaña de Carabobo Coro, la provincia de Coro seguía siendo leal a la corona española Coro, para los que no conocen la geografía de Venezuela Coro se corresponde, la provincia de Coro se corresponde vija a vija a lo que es más o menos el estado de Falcón queda al noroeste del territorio venezolano frontera con el estado de Zulia frontera con el estado de Zulia, correcto y junto con Zulia y la provincia de Guayana habían sido de las tres provincias que no se habían sumado al movimiento independentista del 19 de abril de 1810 Coro siempre permaneció leal a la corona y después de la toma de Maracaibo sale el general Urdaneta con la segunda brigada de la guardia hacia Coro en ese momento hubo un movimiento insurrección insurreccional en Coro José Facamejo lideró digamos el movimiento político desde la península de Paraguaná y bueno, los combates para tomar la ciudad de Coro fueron bastante leves, no fueron grandes combates porque al insurreccionarse la población los españoles decidieron retirarse hacia Puerto Cabello entonces una vez liberada la provincia de Coro queda libre el flanco, digamos, norte del ejército lo cual permite que Bolívar avance con las tropas desde Varinas hacia San Carlos y Páez sube del sur de lo que es el Apure con el ejército de Apure que era muy importante porque no solo incorporaba jinetes muy hábiles los famosos llaneros, los lanceros de Páez pero también traían el alimento para el ejército que era el ganado entonces bueno, te puedes imaginar hay una confluencia sobre San Carlos que es una ciudad del llano central donde viene un ejército del sur que es el de Páez un ejército que viene del norte que es el de Urdaneta que viene de Coro y un ejército que viene del occidente que es Bolívar junto con la primera brigada de la guardia y se concentra en San Carlos Es decir, que todo fue un planteamiento bastante estratégico para poder lograr la victoria en esta batalla Sin duda, sin duda requirió, como te digo una planificación y una ejecución casi como un reloj suizo que a mí no deja de sorprenderme como, digamos, en esa época las órdenes se enviaban por mensajero a caballo Exacto Y hay órdenes de Bolívar cuando dice a Bermúdez Bueno, el primero de mayo usted debe estar cruzando la línea de Lunares para emprender un ataque es la famosa diversión de Bermúdez que ataca o finge, digamos un ataque importante sobre la ciudad de Caracas viniendo desde el oriente y Bermúdez ejecuta digamos, esas órdenes al pie de la letra casi que con días y horas en cuanto a su ejecución Esa acción de Bermúdez es muy importante porque ya el ejército español se había situado en una posición central alrededor de la sabana de Carabobo al sur de la ciudad de Valencia y con el ataque que hace Bermúdez sobre la ciudad de Caracas desde el oriente la torre se ve obligado a tomar parte de ese ejército que estaba concentrado en Carabobo listo para enfrentar digamos, las tropas que venían de Occidente y llevarlos hacia la ciudad de Caracas para proteger la espalda del ejército básicamente que era lo que amenazaba amenazaba Bermúdez Bien, hablando un poco acerca de esta pintura de Martín Tobar y Tobar Ese, por el uniforme pareciese y por la acción que se está desarrollando parece ser el batallón Bravos de Apure Bravos de Apure Debo señalarte que esa pintura tiene una serie de digamos errores históricos pero bueno forma parte del imaginario colectivo y cuando uno habla de Carabobo no puede dejar de pensar en esa en esa pintura y ahí reseña o describe ilustra el momento clave de la batalla en el cual la primera división del ejército del ejército libertador que luchó en Carabobo estaba dividido en tres divisiones la primera división al mando del general José Antonio Páez la segunda división al mando del general Manuel Sedeño y la tercera división al mando del coronel Ambrosio Plaza el general Urdaneta no participa en la en la batalla por razones de un quebranto físico le impiden a él continuar con el ejército y él permanece en Carora y por eso no está él al mando de una de las divisiones que era el militar digamos que por antigüedad y por experiencia y por conocimiento llamada a comandar una de ellas este Bolívar digamos se aproxima hacia la sabana de Carabobo y divisa al ejército español formado en una posición central a lo largo del camino real que va de San Carlos hacia Valencia con unas posiciones defensivas muy importantes sobre todo bloqueando el acceso a la sabana por el Abra y con con el cruce de la de la quebrada Carabobo entonces bueno frente a esa situación Bolívar se da cuenta de que el ataque frontal no es no es viable y envía separa su ejército y envía a la tercera división del general del coronel Plaza a fingir el ataque por el por el camino real de manera tal de fijar a los a las unidades españolas que están en esa zona y la primera y segunda división las manda hacia el norte de la sabana cruzando unos caminos este muy complicados para entrarle a al al ejército español por el único flanco que tenía descuidado es una maniobra muy importante desde el punto de vista táctico esa maniobra cuando se está ejecutando es divisada por el ejército español que trata de contrarrestarle enviando al batallón burgos que es el batallón que estaba en la reserva en la retaguardia precisamente para una contingencia de ese tipo y envía el mariscal la torre envía al burgos y esta parte digamos de la pintura describe el enfrentamiento que hay entre el bravos de apure y el batallón burgos cuando la unidad de infantería de bravos de apure está tratando de acceder a la a la sabana de carabobos cuando tú ves en la pintura detrás de ellos está la caballería de paz es la caballería de la primera división mientras está el combate entre el bravos de apure que se ve obligado a replegarse y es relevado en el combate por el el batallón cazadores británicos que hace una defensa digamos heroica y mantiene la posición permitiéndole al bravos de apure reformarse y reincorporarse a la lucha igualmente la incorporación de dos compañías del batallón tiradores de por una parte de la segunda división mientras eso se está dando esa lucha por la infantería el general Páez logra con dos compañías de su guardia de honor acceder a la sabana a espaldas de de los batallones de infantería españoles lo cual bueno al verse rodeados digamos atacados por distintos flancos por la infantería y la caballería comienzan a rendirse paralelamente al sur de de la sabana está entrando en combate la primera división al mando al mando del coronel plaza y bueno la la del ejército español al verse atacado digamos por el sur por el norte y con la caballería ya en la en la sabana de Carabó bueno comienza varias unidades a rendirse con la salvedad de el batallón valensei que se forma en cuadro en un batallón veterano que había peleado en guerras napoleónicas eran soldados muy experimentados se forma en cuadro que es una posición defensiva y se retira luchando del campo de batalla hasta la ciudad de Valencia siendo perseguido en esas persecuciones mueren entre otros el coronel plaza y el general sedeño dentro de los oficiales de mayor alto rango que dieron su vida en la batalla y muchas personas más porque no solo eran personas experimentadas en la batalla tengo entendido que personas del pueblo se unieron al grupo sobre todo de PAES para unirse a esta lucha independentista debemos tomar en cuenta que en ese trayecto desde el Apure hasta el centro no solo venían soldados sino venían mujeres mujeres que pertenecían al ejército bien como digamos personal de apoyo logístico para preparar las comidas curar a los enfermos eran en algunos casos las compañeras de los soldados pero inclusive se habla de que hubo mujeres que vistieron los uniformes del ejército y dieron su vida por la patria en esa tan memorable batalla cuyo bicentenario celebramos el día de hoy así es y justamente también hablando un poco de conmemoración a este evento bicentenario hemos y digo hemos porque tanto tú como mi persona y otro grupo ha trabajado en el desarrollo de un cómic llamado Carabobo 2021 en el que tú realizaste el guión de una de las partes de este cómic y yo también trabajé en otra parte que justamente es la participación de una mujer en esta batalla titulado Casilda es correcto es correcto ha sido una excelente experiencia me correspondió escribir este uno de los guiones le agradezco mucho al grupo Pana que está coordinando este trabajo y bueno nada estoy seguro que en lo que salga a la luz a través de tu canal haremos un análisis detallado y lo daremos a conocer al público general pero una algo muy interesante muy apropiado para conmemorar el bicentenario de la batalla así es y señores también Carlos Godoy ha realizado o está trabajando en la elaboración de una maqueta sobre la batalla de Carabobo quiero compartirles aquí brevemente algunas imágenes del trabajo tan espectacular que a mí en particular me tiene sorprendido por la calidad que tiene este estas mini esculturas que es digno de compartirlas con todos aquí y para que así Carlos nos hable un poquito de qué va todo este trabajo y en otra oportunidad con más calma podamos ver cada una de estas figuras y las imágenes que conforman esta maqueta aquí vemos algunas de estas maravillosas esculturas mini esculturas háblanos un poquito sobre esto Carlos sí fíjate estos son figuras de metal blanco uno de los tradicionales soldaditos de plomo son figuras de 28 milímetros esa es la escala en la que yo trabajo y tengo varios años trabajando en una reproducción interactiva de la batalla de Carabobo están representadas todas y cada una de las unidades militares que participaron en la batalla de Carabobo tanto del ejército colombiano republicano como del ejército español y están desplegadas sobre una superficie un terreno una maqueta que simula con ciertas libertades artísticas y y despacio el terreno lo cual nos permite a nosotros tener una una visión directa de cómo se desarrolló la batalla de las virtudes que pueden tener estas figuras es que no están fijas sobre sobre el terreno sino que se pueden mover entonces podemos ir viendo los distintos momentos de la batalla los movimientos de la primera segunda y tercera división así como los movimientos realizados por los distintos batallones españoles durante la batalla muy bien ¿cuánto tiempo te ha llevado realizar este trabajo? mira son este bueno varios años porque yo esto lo empecé desde de cero ¿no? esto yo lo empecé como ante la necesidad de 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 tener un un soldadito venezolano y bueno no se conseguían por ningún lado bueno si no existen alguien tiene que hacerlo y si no hay más nadie para eso estoy yo entonces bueno tuve que aprender de cero a a bueno a hacerlos algunos son hechos por mí aprendí a hacer moldes de silicón para poder vaciar el metal entender un poco cómo va eso de las aleaciones de metal y bueno ha sido digamos un proceso cada uno pintado a mano colocado en su base estudiar los uniformes del ejército estudiar las unidades que conformaron ese ejército pero bueno ha sido un proceso de años entre la investigación histórica y la elaboración de las piezas muy bien cuando podremos ver esta maqueta por último bueno mira este la meta que yo me había trazado este se cumple el día de hoy así que la maqueta está a disposición vamos a estarla exhibiendo en lugares públicos va se va a estar exhibiendo por las redes sociales hemos grabado videos hemos tomado fotografías por lo cual es el momento ya de la divulgación de la obra a veces esto es como un dibujo en tres dimensiones si tú le preguntas al artista nunca va a estar terminado pero bueno está lo más cercano a estar terminado que puede ser y bueno para para mí hoy 24 de junio comienza el año bicentenario de Carabobo no nos podemos quedar con celebrar hoy nada más todo este año es el bicentenario de Carabobo y eso nos va a dar la oportunidad de que la obra llegue al mayor público posible bueno tomando en cuenta las restricciones que nos han tocado con ocasión de la pandemia pero la idea de esto es ponerlo a escolares sobre todo hay que sembrar en los niños la curiosidad y el amor por lo nuestro porque es muy difícil amar algo que uno no conoce podemos nosotros dar a conocer nuestros valores nuestras raíces de donde venimos a lo mejor entenderemos un poco mejor hacia donde vamos eso es correcto y no solamente por el hecho de que la pandemia nos ha limitado a todos sino por la migración venezolana ya que muchísimas personas millones de personas estamos fuera de Venezuela yo estoy en Ecuador y que bonito es recordar conmemorar estos grandes eventos de nuestra nación desde donde estemos y ver estos trabajos que están haciendo personas de nuestro país pues a mi me llena de mucha alegría de sumo gozo porque como dices tú debemos inculcar y enseñarles a los niños sobre nuestra historia y a los niños que están en Venezuela y los que están levantándose fuera de Venezuela por eso es importantísimo dar promoción auge y notificar sobre todos estos maravillosos trabajos por eso en el arte de Adwin siempre procuramos que el arte nacional en cómics en pintura en ilustración diseño gráfico y ahora en esto en escultura sea promovido para que todo el mundo a través de estos medios digitales puedan ver el trabajo que se está haciendo Carlos muchísimas gracias por este tiempo por compartir un poco de la historia de este evento de la batalla de Carabobo por compartirnos un poco de estas imágenes que muy pronto vamos a volver a verlas en una entrevista exclusiva a tu persona acá mismo en el arte de Adwin para que nos detalles un poco más de todo esto que has realizado muchas gracias a ti por tenerme en tu espacio y bueno cuenta con mi apoyo para seguir divulgando todas estas maravillosas cosas como tú dices estamos haciendo aquí en el país y debemos dar a conocer de verdad te agradezco que me hayas tenido en tu espacio muchísimas gracias amigas y amigos atentos a muchas cosas que van a estar saliendo publicaciones como Carabobo 2021 este cómic que programa amigos del noveno arte en alianza con el centro de estudios de Caracas pronto está por publicar ya está calentito ya está en el horno cocinándose y en cualquier momento ya lo tenemos y a esta maqueta que Carlos Godoy ha realizado nos vemos en una próxima oportunidad y hasta entonces muchísimas bendiciones a todos